Gracias, efemérides. Esto ocurrió un 23 de enero. En 1948 nace Ángel Anducci. Es un ex futbolista argentino. Jugaba como mediocampista por derecha y su primer equipo fue Rosario Central. Su último club antes de retirarse fue Argentino Firmat. Trayectoria Rosario Central, Sporting Gijón de España, Deportivo Cali de Colombia, Unión de Santa Fe, Gimnasia Grima de Jujuy, Estudiantes de la Plata Argentino Junior y Atlanta. Con los Canallas ganó el torneo nacional de AFA 1971. Con los Pinchas, torneo metropolitano 1982. Y con Sporting Gijón 1977. En 1952 nace Osvaldo Alejandro Pérez, conocido como el japonés Pérez. Es un ex futbolista argentino. Jugaba de marcador de punta. Ostenta hasta hoy un récord difícil de igualar. Es el único futbolista que jugó en Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing Club. También jugó en Osboy y Platense. Con los Rojos de Vallaneda logró dos torneos nacionales de AFA 77 y 78. En 1907 nace Diego García. Fue un futbolista argentino. Se desempeñaba como delantero. Con su gol le dio el primer título profesional de AFA a San Lorenzo de Almagro en 1933. También ganó el título del año 36. Y uno de la era amateur, año 27. Como director técnico, el título del año 1946. En 1971 nace Leonel Gancedo. Fue un futbolista y entrenador argentino. Trayectoria argentino junior, River Plate. En España, Osasuna y Murcia. Huracán de Tres Arroyos. América de Cali. Deportivo Morón. River Plate. De Puerto Rico. Donde logró un título. Año 2007. Con la Banda Roja. Tres torneos Apertura. Año 96, 97 y 99. Y dos torneos Clausura. 97 y 2000. Una Libertadores. Año 96. Y Supercopa. 1997. En 1970 nace Moreno Torricelli. Es un ex futbolista y director técnico italiano. Jugaba en la posición de defensa. En su país vistió la casaca de Ojiono, Karatese, Juventus, Fiorentina, Club Arezzo y en España el Club Espanyol. Conquistó con la Juventus seis títulos de la Serie A. Del 94 al 98. Cuatro internacionales. Una Copa UEFA. Liga de Campeones. Supercopa de Europa. Y la Copa Intercontinental en 1996. Contra River Plate. Y para finalizar un día como hoy. Se funda el club atlético Villa Alvear. De Resistencia Chaco. Hacia 1947. Era el club de barrio más importante de Resistencia. Tuvieron que luchar hasta 1954 para ascender a Primera División. En 1997 se inauguró la cancha de fútbol. Y en el 98. El playón de la cancha de básquetbol. Villa Alvear tuvo el privilegio de contar en sus filas con jugadores como Julio Gutiérrez, Fernando Moro, Marcelo Mañín, Ramón Sotelo, Valcaza, Barrero y Gustavo Alfaro. Actual director técnico de la selección de Ecuador. Títulos. En la Liga Chaqueña de Fútbol. Cuatro. En 1990. Tres torneos clausuras. 2008, 2011, 2013. Y un torneo federativo. Año 2006. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.